¿Cómo estás Kiko? Bienvenido. Cuéntanos, ¿qué impresiones te llevas de esta plenaria? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad a Marco Cortés, nuestro dirigente nacional y a todo el Comité Ejecutivo Nacional por hacer esto posible. Creo que para los que vamos a ser diputados por primera ocasión, es un proceso formativo y obviamente aleccionador que nos da la pauta para iniciar las gestiones legislativas con un norte y obviamente con una serie de antecedentes y de experiencias que nos acaban de compartir el grupo de panelistas que obviamente nos mandan pues con una preparación que va a ser muy necesaria obviamente para representar con decoro y atentos a la agenda legislativa que plantea nuestro partido tanto a nivel nacional como estatal. Kiko, se vieron temas muy fuertes, mensajes poderosos. Próximamente ya con la gente, ¿cómo lo van a estar viviendo? ¿Van a acercarse a las calles o es por redes sociales? ¿Cómo va a ser ese acercamiento? Fíjate que yo todavía soy alcalde de Puerto Peñasco, fui reelecto, fui el primer alcalde reelecto de Puerto Peñasco y creo que parte de lo que fue una constante en mis dos administraciones fue precisamente el regresar a las colonias, el nunca perder el contacto ciudadano. Creo que eso también habrá de formar parte de mi actividad legislativa. Vamos a tratar de impulsarlo también como una agenda de los diputados que conformamos la fracción y vamos a hacer una sinergia muy interesante con el Comité Directivo Estatal y con los comités directivos municipales para que ellos nos apoyen, nos ayuden a generar precisamente esos momentos, esa agenda que puedan lograr que la percepción ciudadana sea precisamente de proximidad y de atención. Yo te quiero preguntar por otro lado, ¿cuál es el platillo más delicioso de Puerto Peñasco? Definitivamente los aguachiles, si te gusta el marisco, particularmente el camarón silvestre que se pesca en la región del Alto Golfo de California es muy rico, tiene un buen tamaño además y tenemos excelentes cocineros que lo preparan de esa manera, entonces creo que lo iban a disfrutar muchísimo quienes nos visitan. Dijiste aguachiles y automáticamente salió, qué delicia, qué envidia. Sí, la verdad es que somos privilegiados por muchos factores, primero por la ubicación geográfica, segundo por la vocación que tiene nuestro destino, pero también como bien lo refieres por que esa colindancia con el acuario del mundo, con la puerta de entrada al mar de Cortés pues nos pone en un contexto de poder acceder a ese tipo de alimentos y la verdad es que tenemos gente muy cálida, gente que además se aprecia de ser muy buena anfitriona y que tienen muchísimas capacidades culinarias. Allá no hay nada congelado, allá está fresco, fresco y ¿sabes qué está fresco, fresco, Kiko? Bueno, aquí a los alcaldes, a todos cantando y bailando, ¿cuál es tu talento culto? Que si declamas, pintas, cocinas, algo debes de tener ahí que nos quieras mostrar. Honestamente yo no soy tan divertido, yo creo que lo que mejor se me da es escribir, es redactar, es algo que me gusta y también un poquito la oratoria pudiera ser, creo yo que son algunas de las posibles cualidades o atributos que yo pudiera reconocerme, lo demás son puros defectos. Bueno, un intelectual con defectos. Definitivamente imperfecto a la máxima potencia. Kiko, qué gusto poder platicar contigo, esperamos tener noticias pronto. Gracias, saludos. Seguimos con más.